Un miembro de cada familia deberá adivinar antes que su oponente a qué personaje describe el conductor. El que lo logre ganará la chance de elegir uno de los ocho paraguas que forman el juego. Pero ojo, sólo uno de los paraguas contiene el premio. El resto, ¡agua! Ya están listos Marco y Aldo para enfrentarse. Marco con la familia Saucedo. Aldo con la familia Hernández. Ahí está, vamos ahí. Por ahora van ganando los Saucedos 50 centímetros, cero los Hernández. Y quería hacer un paréntesis sobre el juego anterior. Yo había dado válida la respuesta sobre Chocolate 2000 que habían sido un grupo argentino, son un grupo uruguayo. Le di correcta la respuesta a Eduardo, pero al que Eduardo no ha ganado el juego, o la familia de Eduardo no ha ganado el juego, entonces no pasa nada, seguimos como estamos. Pero quería aclarar que es una banda uruguaya. ¡Muy bien! ¿Estamos listos, muchachos? ¿Listos? Listo, listo. ¿Cómo vas? Listo. ¿Cuántas veces a ti te han dicho churliza y cuántas veces te han dicho a ti hoy chese? A mí un montón de veces. Pero yo tengo ahí una salida importante. A ver. Cuando yo estoy tranquilo, caminando y todo, y me dicen churliza, yo le digo, no, disculpa, yo soy hoy chese. Pero cuando estoy tomando y me dicen churliza, sí, yo soy churliza. El que siempre queda como borracho es Marco. Lo echó. Tu opinión al respecto. Me ha dicho, yo quiero este juego porque me ha dicho que cae cerveza de ahí. Él va a jalar así. Lo que caigan los futbolistas. Hasta la voz la tienen parecida. Ahí está. Claro, por la voz, el tallarito. Recién te das cuenta. Recién me doy. Bueno, como si su voz fuera bonita. Uy, 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 uy. Y aparte los chistes que cuentan. Uy. A la voz a cero. Te mataron, Gati. No tengo nada que decir porque los queremos y los respetamos. Eso. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos. Listo, primera descripción. Jugador de fútbol. Pertenece a la selección peruana. A la miércoles. Marco Churruisa. No, no, exacto. Pertenece, no pertenece. Marco juega ahorita por la selección. No importa. Pógenlo. No, mentira. Pero igual, puedes arriesgar. ¿Quieres dar un nombre o todavía? Pedro Galese. Pedro Galese, sí. Bien. Es correcto. Pedro Galese. Telepáticamente creo que me ha leído. Bueno, acompaña a Tatiana. Lo que él piensa, él lo dice. Exacto. Por favor, Marco, entonces busca dónde, pues, era Pedro Galese. Qué loco. ¿Dónde está el paraguas ganador? Hay que buscar esos 50 centímetros. Atrás, le dicen. Atrás. El amarillo. ¿Qué dice la familia Saucedo? Ase, 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 ase. El verde. Eligió verdad. Marco quiere el verde. Vamos con la cuenta. Tres. Dos. Uno. Dale, Marco. Marco. Eso. Capuzón para Marco Churliza. No estaba ahí. No estaba, no estaba. No estaba ahí. Ahí no era. Claramente no estaba ahí. Vamos, Saldo. Tienes que ganar para que cual cales la cuerda. Si están bien. 50 centímetros en juego. En uno de esos paraguas están los 50 centímetros. ¿Cuánto? ¿Estoy? ¿Uno adiviné? Escúchame. ¿Hay chela o es agua? No, es agua. Oye, ese reloj. Bueno, chao, nos vemos. Ese reloj de Marco es acuático, ¿no? Es acuático tu reloj, ¿no? Cuidado, ¿ah? Sí, sí, sí. No hay problema. ¿El tuyo? No, el mío sí, pero yo no soy acuático. Yo con el agua me encojo. ¿Vas? No, vas. Él me día como Eduardo. Se fue bañando, bañando, bañando y se fue achicando. Vamos. Siguiente descripción. Es un personaje de película. Ahora Marco la adivina. De la saga de Star Wars. Su sable es de color rojo. Su frase, a ver. Dark Vader. Dark Vader, sí. ¿Qué dijo? Cualquier cosa dijo. Dark Vader. Ya, se la pasé. Ya, pasó, pasó, pasó. Dark Vader, sí. Acompáñame, Marco, para ver cómo se baña Aldito. Dark Vader, Dark Vader. Ya, Dark Vader. ¿Cómo voy a disfrutar? Amarillo dice. ¿En qué paraguas están los 50 centímetros? El fucsia, mirando para adelante, Aldo. Ahí. Parate en los piecitos, Aldo. Ahí está. Para que te bañes completito. No sabes las ganas que tiene que te bañes. No sabes cómo estoy esperando este juego. Cuenta tres. Dos. Uno. Dale. Eso. Bien mojado. Ya está, ya. Ya está. No estaban ahí los 50 centímetros claramente. No era ahí. Era un paraguas equivocado. De los ocho paraguas ya se han revelado dos. Quedan seis paraguas en juego. Uno de ellos tiene los 50 centímetros. Vamos con la siguiente descripción. Músico, cantante y compositor peruano. Sus temas suenan en todo el mundo. Uy, a ver. Por los campos. No. No. Yanmarco. ¡Sí! ¡Eso! Ahí está Yanmarco. Si tenemos un Yanmarco en producción. Vamos. Vamos. Ven por aquí, Marco, por favor. El siguiente paraguas. Vamos por los hermanos. El siguiente paraguas. Tercer paraguas. Tercer paraba buscando los 50 centímetros. Algo y Chese. Para la familia Hernández. A ver. ¿En cuál? En amarillo, dice, como su color. Rosado. El fucsia. Ahí está. Párate en los piecitos. En los piecitos. Párate. Eso. Vamos con la cuenta. No, no. Ahí, ahí. Tres. Dos. Uno. Dale. Eso. Y de frente a la cara. Y se quedó con el cacharro para arriba, ¿no? Claro. Mirando cómo le caía el agua. En ese paraguas tampoco estaba en los 50 centímetros. Ya van tres paraguas. ¿Qué pasa? Se me notan mis coquitos. Los coquitos que se ha comido. Mis coquitos se notan. Se notan tus coquitos. Está marcadito. Panza chelera. Panza chelera. Panza chelera. Herencia de mi viejo. Ah, ya. Está bien. Todo culpa de tu papá, entonces. Vamos. Siguiente descripción. A ver. Me tienen que decir el nombre del personaje. Ojo, ese es un personaje. Personaje de una serie. Seguimos con el juego después de la pausa. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Seguimos con más Sábados en Familia. Siguiente descripción. A ver. Me tienen que decir el nombre del personaje. Ojo, ese es un personaje. Personaje de una serie peruana. Famoso en la década de los noventas. Conocido como el Curita. Era un sacerdote. Era uno de los tres fantasmas de Pataclaum. Ya pues. El nombre del personaje. Interpretado por el actor Gonzalo Torres. Ahí está. Gonzalete. ¡Sí! ¡Gonzalete! Gonzalete. Exactamente. Un gran saludo para Gonzalo Torres. Por el gran conchi. Vamos por la familia Saucedo. A ver, Marco. ¿Dónde está para ti? Se va con el amarillo. Dice que aquí está. Vamos a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos, Marco. Ahí está. Chapuzón para Marco, Chuliza. No estaba ahí. No estaba. No estaba. Qué pena que no estaba. No estaba ahí. No estaba Marquito. Ya van cuatro paraguas. Faltan cuatro más. Faltan cuatro más. Cuatro oportunidades. Vamos, chicos. Cuatro oportunidades. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos con la descripción. Jugador de fútbol. De la ciudad de Cañete. Delantero. A ver. Lolo. ¡Sí! ¡Lolo Fernández! Ídolo universitario de deportes. Nueva oportunidad para los Saucedos. Marco Chuliza jugado por universitario y también por Alianza Lima. La celeste. Va por el amarillo. A ver. Vamos con la cuenta. Uy, no. Se movió, se movió. Se movió a verde. Vamos a buscar. Ahí. Vamos a buscar los 50 centímetros a la cuenta de tres. Dos. Uno. Vamos, Marco. No, no estaban. Ay, ay, ay. No estaban. No estaban ahí. Ahora solo quedan tres paraguas. Solo quedan tres paraguas. Dos celestes y una amarilla. Dos celestes y una amarilla. Exacto, Tati. Lo bueno es que terminan el juego súper limpios. Así es, están bañaditos, al menos están bañaditos. ¿No te mojas? No, no, yo tranquilo nomás. Este juego. Vamos con el personaje. Es un personaje animado. Personaje animado. Creado por Disney. Un temperamento muy explosivo. Es el mejor amigo de Mickey Mouse. A ver. Donald. Sí, el pato Donald. Ajá. A ver, Aldo Elchece. Aldo Elchece buscando el paraguas con los 50 centímetros. Va por el amarillo. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Jala, Aldo. Nuevo chapuzón para Aldo. Aldo. Nuevo chapuzón para Aldo. Ahí está. Me cayó todo el agua. Ahora solo quedan dos paraguas. Solo dos. Ahora dos celestes. Dos celestes. Muy bien. A ver. Deportista peruana. Integrante de la selección de volei. Fue medalla de plata en Seúl 88. Ha participado en la política. A ver. Cecilia, te di. ¡Sí! ¡Eso! Cecilia Taiz. Y solamente uno de estos paraguas quedan dos. Uno de ellos tiene los 50 centímetros. Dos celestes. Los dos celestes. Esa creo. No sé. Los dos celestes. Está consultando con la familia. Aldo Elchece ha jugado por Sporting Cristal. Conoce la celeste. Eligió. Vamos. Eligió. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Sí! Se lleva los 50 centímetros. Se abraza con la familia. Hernández. De esta manera se empata el marcador. 50 centímetros para los Saucedo. 50 centímetros para los Hernández. Y en este festejo nos vamos al siguiente juego. ¡Suscríbete! 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 Para, 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 para